Señorita Colombia 1992 y Virreina Universal de la Belleza 1993. Una mujer hermosa que ha tenido que pasar por fuertes momentos en su vida. La ganadora amigas y amigos de Colombia con 9.851 puntos yendo a Miss Universo en México es la señorita Amazonas. ¡Que viva Colombia! Se ha casado dos veces y de su primer matrimonio no tiene muy buenos recuerdos. Difícil de la vida. Nunca me imaginé que eso iba a ser tan doloroso. O sea, obvio, tomar la decisión no es fácil. Cuando uno tiene la convicción de lo que es una familia, de lo que es un hogar, luchar contra tus propias costumbres con tu familia. Quiso seguir en el mundo del modelaje, pero descubrió que dedicarse a esto no le iba a traer muchas cosas buenas. Si quiere conocer más sobre ella, quédate. En Mundo Farah te lo contamos todo. Una felicidad gigante. O sea, de verdad, es que ganarse una prueba con semejante campeón. Porque de verdad, George, pues fuera que lo dio todo en sus equipos, porque yo lo veía venir a cuatro desafíos a muerte. Yo le dije, eres un valiente, ya hiciste más. Paula Andrea Betancourt es una mujer muy importante en la historia del modelaje y reinado en Colombia, pues en el año 92 se convirtió en señorita Colombia representando el departamento de Amazonas y en el año 93 se convirtió en la segunda virreina universal de la belleza de nuestro país, sucediendo a Paula Turbay. Recordemos que nuestro país ha tenido cinco virreinas universales de la belleza. Paula Andrea nunca pensó en que llegaría a ser reina. Recuerda que por el contrario era el patito feo de la cuadra y el colegio. Mantenía con un corte en hongo ya que era muy dulce para los piojos y además tenía gafas. Era fea, según ella. Pero cuando llegó a los 15 años se conoció con Jaime Arango, diseñador de modas y amigo personal de Paula. Él le dijo que ella se podía convertir en reina. Esto no lo creía, porque no había descubierto su belleza. Pero Jaime vio a la mujer de 1,80 metros, hermosa, con un cuerpo esbelto y empezó a motivarla para que años más tarde se convirtiera en la señorita Colombia. Señoras y señores, ha sido un placer para nosotros el haber traído esta transmisión a su feliz término, gracias a mi compañero de trabajo Fernando Allende. Gracias a ti, Pilar. Y que esta no sea la última vez que lo tengamos con nosotros. Muchas gracias. Ni siquiera tenía personalidad para ser reina. Lo que pasó fue que el diseñador Jaime Arango se le metió, que yo tenía que ser reina y yo ni siquiera me ponía vestido de baño. No me sentía bonita y andaba en blue jeans, camiseta y tenis. Yo pensaba que él estaba loco, pero nos hicimos amigos y le tomé cariño y como me insistió tanto le dije que sí, pensando en el fondo que no me metería en eso. Un día fue por mí para presentarme ante el comité de Antioquia, pero en eso se manejan muchos intereses y a él le llegó el runrún de que ya tenía a la que sería reina. Entonces él me dijo que esperara hasta el próximo año para zafarme del compromiso. Le dije que sí, no era ese año, ya no participaría. Para sorpresa mía, me llamó luego para contarme que tenía un tío que era alcalde de Leticia y ya tenía listo el decreto para nombrarme candidata por ese departamento. En ese entonces no exigían que uno fuera nativo del lugar, recuerda a la modelo. Para Paula Andrea Betancourt fue muy difícil, pues ella era una mujer muy recatada y culta, no mostraba su cuerpo, estudió en un colegio de monjas donde la falda y la blusa cubrían casi que todo su cuerpo. Se acostumbró no solo a estar así en el colegio, sino también en la casa y en la calle. Por eso modelar en ropa interior fue toda una odisea, pero terminó venciendo sus miedos y siempre se caracterizó por tener el mejor cuerpo en los reinados, aún ahora a sus cuarenta y tantos años. En un principio me daba pena ponerme el vestido de baño y él me puso la tarea de caminar en tacones y vestido de baño en el corredor de mi casa mientras imaginaba que estaba entre gente. Luego en el reinado, como era la primera, me sentí rico porque me arriesgué a quitarme el pareo y yo oía cuando comentaban, miren qué cuerpo, pero yo no me sentía reina para nada. Cuando los periodistas me preguntaban, no veía la hora de que se acabara todo. Figúrate que hasta estuve a punto de no participar porque llegué a Cartagena con cálculos en los riñones. Le dije a Jaime que no era capaz y él me puso a tomar cerveza, así que pasé el reinado a media caña. Yo que no bebo, pero así expulsé los cálculos. Asevera Paula Andrea Betancur. Luego de quedar como señorita Colombia, al año siguiente en el año 1993 fue a México para representar a Colombia en el Miss Universo y al igual que en el reinado nacional, ella decía que no llegaría muy lejos, que había mujeres muy hermosas, pero aún llena de inseguridades fue de las favoritas, tanto así que quedó de virreina universal de la belleza. Perdió frente a su amiga Dayanara Torres, quien se convirtió luego en la primera esposa de Marc Anthony. Luego de entregar la corona, ella quiso seguir en el mundo del modelaje, siendo contratada por famosas marcas, pero el mundo bohémico de estas personas no le gustó. Me gusta el modelaje, pero cuando me fui a Europa, me di cuenta de que ese mundo después de los desfiles no tiene que ver nada conmigo. No soy libertina y no estoy dispuesta a salir con nadie para que me den contratos o para volverme famosa. Mi estilo de vida no son las rumbas. En Estados Unidos y en Italia están acostumbrados a que las modelos acepten invitaciones, y luego de los desfiles se van de fiesta. En Italia trabajé todos los días, estaban súper contentos conmigo, pero el ambiente era muy maluco, lleno de viciosos, y yo no soy de eso. Llamaba todos los días llorando a Juan Carlos y él trataba de animarme, pero aunque hacía lo que me gustaba, me preguntaba a qué costó. Para mí primero está la dignidad como persona, y por eso le dije al dueño de la agencia, chao. Ahora hago desfiles o fotos y vuelvo a mi casa, y esto es lo que quiero. Dice. A los pocos meses de haber terminado su reinado, contrajo matrimonio con Juan Carlos Villegas, con quien tuvo tres hijos, Mateo, Salomé y Simón. Pero tras unos años de convivir, decidieron tomar rumbos distintos, y esto le trajo muchos problemas a ella, pues habían creado una empresa de vestidos de baño y tuvo que cerrar. Fuera de eso, todas las deudas y embargos estaban a nombre de la exreina, y ella corrió con todos los gastos. Fueron épocas difíciles. Aunque no quería volver a enamorarse, el amor llegó. Hace algún tiempo se casó con el médico Luis Miguel Zabaleta, con quien tuvo una hija más, Fátima, en el año 2018. Paula Andrea también estuvo en el desafío La Aventura 2004, donde fue ganadora de 300 millones de pesos. En el 2015 regresó al desafío India la reencarnación, pero fue eliminada rápidamente. Esto se lo atribuye a que tuvo una gastroenteritis desde el día 1, hasta el día que regresó a Colombia, por culpa de la contaminación medioambiental que hay en este país. ¿Y tú qué opinas de ella? Déjanoslo saber en los comentarios.